Buenas noches con todos y con todas. Para mí es un honor moderar este webinar sobre la contribución de los geógrafos en la conservación y gestión de áreas naturales protegidas. En esta primera presentación del día de hoy tenemos al bachiller Diego Edwin Rado Tipe. Es bachiller en geografía con conocimientos en temas de zonificación ecológica y económica, zonificación forestal, ordenamiento territorial, gestión de cuencas, SIGS, teledetección, fotogrametría, con participación en proyectos enmarcados en la conservación de los bosques en diferentes aspectos de la gestión territorial sostenible. Ha contribuido en la creación y gestión de áreas de conservación voluntaria y comunal, concesiones para la conservación, concesiones para ecoturismo, áreas de conservación privada, en trabajo conjunto con diferentes comunidades campesinas y nativas. Asimismo en la implementación y fortalecimiento de los sistemas de control y vigilancia en áreas de conservación aplicando tecnologías modernas y análisis espacial, coordinando la iniciativa Merece Micro Cuenca Batam, concesión para la conservación, bosques de maná hermoso en San Martín, piloto R. Paz, acreditado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con más de dos años de experiencia en el monitoreo de bosques y aplicaciones para la identificación de productos forestales diferentes a la madera. Actualmente se desempeña como especialista del programa de conservación y la unidad de SIG y monitoreo de AMPA, Amazónicos por la Amazonía. Un gusto saludarlo y le damos pase a su ponencia. Muchas gracias. Ok, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches con todas y con todos. Muchas gracias por la invitación para poder ser parte de estos espacios en donde nos permite a los geógrafos y geógrafas dar a conocer un poco el trabajo que realizamos en conservación. Tuve la oportunidad de poder escuchar ayer a los colegas y comentaba un poco sobre su intervención, sobre todo en áreas naturales de estrategia. Lo que yo les quiero comentar un poco es acerca del trabajo que yo vengo realizando en estas otras modalidades de conservación, que también son muy importantes por los objetos de conservación que tienen, por los ecosistemas que conservan. Entonces va a ser muy importante darles a conocer. Por favor, si me podrían apoyar haciendo la proyección de la presentación. Un momento, por favor. Gracias. Ok. Bueno, el tema que yo les vengo a comentar un poco es la contribución de las áreas de conservación dentro del tema de la gestión del territorio y, en este caso, tomando como referencia al bosque en vuelo río Guayabamba del CEO, en San Martín. Bueno, yo trabajo en el programa de conservación y también en la unidad de cine y monitoreo. ¿Puedes darle siguiente, por favor? Pero antes de comentarles un poco sobre el bosque en vuelo, quería comentarles que yo trabajo en AMPA. AMPA es amazónico por la Amazonía. Es una organización sin fin de lucro creada el año 2006 en el proceso de la solidificación ecológica y económica de San Martín. Y que, bueno, nosotros tenemos un contrato de administración de una concesión para la conservación. En este caso es el Alto Guayabamba, por el cual hemos firmado por 40 años renovados. Y que nos permite poder involucrarnos en estos temas de estas otras modalidades de conservación. Aquí pueden ver, en la parte izquierda, esta ruta de trabajo, que está en base al enfoque de desarrollo territorial sostenible. Estos cuatro ejes importantes. Y en los cuales estamos enmarcados en cuatro programas. En este caso, el programa de conservación. En el cual yo me desempeño como especialista. En el tema de la creación de iniciativas, la gestión. Ayer escuchaba a Walter que comentaba sobre la revisión que ellos hacen a estos expedientes. ¿No? Planes maestro ahorrador para las ACPs, por ejemplo. Entonces, mi trabajo consiste un poco en un paso anterior. En la creación, justamente, de estas iniciativas de conservación. Tenemos un programa de economías verdes. Que justamente ve el tema de la sostenibilidad de todas estas iniciativas de conservación. Un programa de comunicación, cultura y género. Un programa de políticas públicas. Y también tenemos la unidad de cien y monitoreo. Que se encarga de ver todo el tema cartográfico. Y que da soporte a los demás programas. Siguiente, por favor. Bien, entonces, antes de entrar un poco en lo que involucra el bosque modelo. Quería comentarles sobre la SOMEC. El tema de las otras modalidades efectivas, eficientes de conservación basadas en áreas. Y en este cuadro, quiero comentarles un poco sobre la conservación voluntaria. Que en realidad siempre ha existido. Lo que le caracteriza tanto a un titular, a una familia, a una comunidad que está vinculado con un espacio natural. Y en el cual, pues, genera instrumentos y estrategias para conservar esos espacios que no pierdan su valor. Entonces, acá, por ejemplo, dentro de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, tenemos el SINAMPE, ¿no? Que agrupa, pues, a las áreas naturales protegidas. Pero también tenemos al sistema complementario. Que en este caso, pues, son las áreas de conservación regional. Y las áreas de conservación privada, ¿no? Y cuál es el interrector es el SINAMPE. Dentro de la Ley Forestal y Fauna Silvestre, tenemos justamente las concesiones forestales, ¿no? Tanto las maderables como las no maderables. En este caso, tenemos el tema de las concesiones para conservación. Las concesiones para ecoturismo, las no maderables, las de reforestación, las de fauna, etcétera, ¿no? Y en este caso, el interrector, para su otorgamiento, es el SINAMPE, ¿no? Y si se ha hecho la transferencia de competencias a los gobiernos regionales, ¿no? También existen, bajo la Ley del Aprovechamiento de Diversidad Biológica, las Amecas, ¿no? Estas áreas de manejo especiales para la conservación de la biodiversidad, de la agrobiodiversidad, perdón. En este caso, el interrector es el INEA. También tenemos dentro de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación los paisajes culturales, ¿no? Dentro de la concesión que nosotros administramos, tenemos a la Laguna de Guayabamba. Y en el cual, pues, representa un paisaje cultural importante, sobre todo para la cultura de los chachapoyos, ¿no? En este caso, el interrector del Ministerio de Cultura. Y dentro de la Ley Orgánica de Municipalidad, tenemos a las áreas de conservación municipal, ¿no? Las ACAM, que es cierto, entre la ley implica o indica el tema de la creación, pero no está muy claro el tema de la gestión, ¿no? En este caso, como interrector del gobierno local. Entonces, lo que vemos aquí es estas modalidades que son de administración voluntaria, en donde están involucradas comunidades nativas, campesinas, rurales, asociaciones de productores, rondas campesinas, ¿no? Que administran estas áreas de conservación y también, pues, el tema de la sociedad civil organizada. Siguiente, por favor. Esto es un pequeño cuadro para comentarles un poco en lo que nosotros venimos trabajando, ¿no? El tema de las concesiones forestales no maderables, ¿no? Y que acá, por ejemplo, podemos tener el tema de los cultivos, la extensión, el periodo, ¿no? Y principalmente, pues, lo que nosotros trabajamos, que son las concesiones para conservación, cuyo objetivo menciona, que es contribuir de manera directa a la conservación de especies de flora y fauna, ¿no? El tema de la compatibilidad también que tengan, ¿no? No hay un límite de extensión, ¿no? Es así que, por ejemplo, la administración que nosotros tenemos de nuestra concesión tiene cerca de 144.000 hectáreas, ¿no? Y el periodo, pues, es de 40 años renovables. Y acá, a diferencia de, por ejemplo, una concesión maderable o ecoturismo, que es un objetivo principal, pues, el tema de la recreación, el turismo del paisaje y demás, pues, en este caso, hay más objetivos fundamentales por su propia creación, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, una antes, por favor. Ok, acá quería mostrarles un poco un sinfín de imágenes en el cual me veo involucrado, ¿no? Es importante aquí mencionar también cuál es la participación del geógrafo en estos procesos, ¿no? Ayer comentaba Walter cómo se involucra un poco dentro de la participación, ¿no? De tanto la creación, un poco la revisión de documentación. Y en mi caso, pues, trabajo un poco el tema de los expedientes técnicos, las declaraciones de manejo para estas concesiones, para conservación, para ecoturismo, concesiones para aprovechamiento de productos forestales diferentes a la madera, por ejemplo, ¿no? En donde trabajamos de talleres participativos, cartografía participativa, para poder identificar aquellos sitios que consideran que se debe cuidar, conservar, ¿no? Talleres participativos que, por ejemplo, aquí ya... Estas imágenes que les muestro justamente es la participación que hemos tenido dentro del bosque mueble, que ya les voy a detallar, ¿no? Y que nos permite, sobre todo, utilizar las herramientas necesarias para la evaluación, ¿no? Así como también el tema de los drones, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ya antes de entrar a hablar sobre lo que es el bosque mueble, quería comentarles, pues, que estas iniciativas de conservación voluntaria y comunal están agrupadas a una red, una red que es la red Amazonía Que Late, una red que agrupa a seis redes de siete regiones, ¿no? Y que, como podrán ver en la descripción de la izquierda, esto, la conservación voluntaria del Perú, pues, significa un ahorro de 11.5 millones al Estado, ¿no? Estas seis redes son de conservación voluntaria y comunal, que agrupan concesiones para conservación, áreas de conservación privada, concesiones de castaña, por ejemplo, en Madre de Dios, ¿no? Concesiones para ecoturismo, e incluso propuestas, propuestas que vienen siendo trabajadas para que posteriormente tenga un detalle, ¿no? Son más de 140 iniciativas, ¿no? Y que en la totalidad se conserva alrededor de 1.8 millones de hectáreas. Siguiente, por favor. Entonces, un poco ya para aterrizar a lo que significa el bosque mueble, río Guayabamba, quería mostrarles tres gráficos, tres mapas, en donde podemos ver de izquierda a derecha el escenario que tiene San Martín, ¿no? San Martín, hay que mencionar, pues, que el año 2000 fue categorizado como la región más deforestada, ¿no?, del país, como resultado, pues, de estrategias y políticas de desarrollo que no se ajustaban a la realidad amazónica, ¿no? Y de una desordenada ocupación del territorio, ¿no? Aquí tenemos el tema de la migración, ¿no?, y que condujo, pues, al tema de la deforestación. Es así que el año 2006, mediante una ordenanza regional, se aprueba la solidificación ecológica y económica y se convirtió, pues, en el instrumento técnico y legal de uso obligatorio para la planificación del territorio, ¿no?, que define, pues, las potencialidades y limitaciones del territorio y que nos indica que cerca del 65% tiene una vocación de conservación y protección ecológica, ¿no? Y esto es importante porque es la base por la cual las demás figuras o estrategias que se tengan dentro de San Martín han sido importantes por justamente esta vocación, ¿no?, del territorio. Es así que tenemos el instrumento, pues, recientemente aprobado el año pasado, que es la solidificación forestal y que toma como base la solidificación ecológica y económica. Y también, solo para poner un ejemplo, dentro de los diferentes estudios técnicos que se han realizado, tenemos los estudios de ecosistemas prioritarios para la conservación de la biodiversidad y que toma como referencia aquellas posiciones para conservación que ya venían siendo administradas por estas comunidades, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, aquí podemos ver una secuencia de mapas en donde tenemos como núcleo importante al Parque Nacional el Río Viseo, ¿no? El bosque modelo Río Guayabamba-Viseo, pues, es un modelo de gestión de territorio que es clave para desarrollar actividades de conservación, pero, sobre todo, actividades económicas sostenibles para el beneficio de las comunidades que están dentro de este bosque modelo. Hay que tener en cuenta que mucho se habla de conservar, conservar, pero conservar, podemos decirlo así de manera coloquial, muchas veces se dice que es no tocar, ¿no? Pero yo podría mencionar que es tocar bien, ¿no? Es administrar nuestros recursos de manera sostenible para que las personas que están cercanas a estas áreas se beneficien económicamente, ¿no? Entonces, tenemos el Parque Nacional Río Viseo, ¿no? Con su creación, pues, en el año 83. El año 90 es declarado como un patrimonio mixto, ¿no? Natural y cultural por UNESCO, ¿no? Y el año 2006 nosotros como institución se nos otorga la Administración de la Concesión para Conservación Alto Guayabamba, ¿no? Y así es como en la secuencia de los años, posteriormente la Concesión del Breo, que es en la parte central de la ponencia, de ahí posteriormente otras concesiones, ¿no? Que ya empezaba un tema de poder dar en cuenta esos modelos de gestión que se estaban realizando, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la creación de la CP Los Chinchos, ¿no? Que es, territorialmente se encuentra en San Martín, pero políticamente depende de Amazonas, ¿no? Y es el área de conservación privada más grande que existe en el Perú, ¿no? Incluso más grande que algunas áreas naturales que existían, ¿no? Tenemos, por ejemplo, otras concesiones, como Simacache, Montecristo, administradas por agricultores, ¿no? Por cooperativas, ¿no? Por cacauteros, ¿no? Que justamente hicieron importante el... Y todo esto sumó para la creación de este bosque modelo, ¿no? Es así que el 2015, mediante un reconocimiento internacional, ¿no? Se, nuevamente, no, vale la redundancia, se reconoce como bosque modelo, ¿no? Que tiene dos contextos territoriales importantes, ¿no? Que garantiza el cuidado de las cabeceras de las cuencas hacia la vertiente oriental de la Amazonía, porque está entre el límite de San Martín y la Libertad, ¿no? Y hacia la vertiente occidental con una afluencia de la cuenca de Marañón, donde la misión era gestionar, o es gestionar la conservación y la producción sostenible, ¿no? Para el beneficio de las comunidades, ¿no? Abarca alrededor de 720.000 hectáreas, ¿no? Y con casi alrededor de 10.000 habitantes, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, la creación del bosque modelo Río Huamba ha sido importante, pero no se quedó ahí el tema de poder seguir gestionando instrumentos necesarios para la conservación. Es así que el año 2016 se hace el reconocimiento de la Reserva de Bióspera Gran Pajatén, y nuevamente tenemos como núcleo el Parque Nacional de Río Aviseo, ¿no? Y en donde, por ejemplo, dentro de la zona tampón o amortiguamiento, se tuvo a la socre de bosques de Chintén y Choyo, que el año 2019 se creó la área de conservación regional bosques de Chintén y Choyo, ¿no? Importante justamente para este corredor que se genera en todo este bloque del Guayabamba, y ya hablando en la parte sur de San Martín, Chintén, Tocacho, ¿no? Y bueno, dentro de las últimas concesiones ya otorgadas, tenemos a la primera concesión para ecoturismo, que es Nicolás Pionero, ¿no? Es la primera concesión para ecoturismo en San Martín, y que algo importante aquí es la iniciativa que tuvo tanto esta concesión Nicolás Pionero como Torongos, que son vecinos del puesto de control del Churo, en el Aviseo del Parque Nacional, que fueron motivadas justamente por el parque. Pasaron muchas situaciones, varios años, para el otorgamiento de estas concesiones, y que ahora trabajan de una manera conjunta, ¿no? Entendiendo que, si bien es cierto, son diferentes modalidades, ¿no? Pero, por ejemplo, se realizan patronizaciones en conjunto y demás. Siguiente portal. Entonces, aquí ya, como pueden ver en un mapa, ya está un poco completo el escenario, no tenemos la zona de amortiguamiento de Aviseo, las diferentes concesiones creadas, las concesiones forestales, las socres, ¿no? Que también es una figura importante dentro de la región San Martín, que sirvieron como base para las futuras concesiones para conservación que se han creado también dentro de la región, ¿no? Entonces, acá hablamos de un enfoque centrado y generar espacios de coordinación entre los actores que gestionan el territorio, ¿no? También hablamos que estas otras modalidades de conservación permiten tener instrumentos necesarios para visualizar el rol de estas otras modalidades de conservación, ¿no? Y sobre todo para el incentivo de estas iniciativas. Son áreas de conservación voluntarias y comunales, ¿no? No es que reciban algún presupuesto por parte del Estado para su administración, ¿no? Son gestionadas por ellas mismas, ¿no? Y por eso es que se han desarrollado diferentes proyectos como, por ejemplo, un proyecto RED, la reducción de emisión en tres concesiones, que son Montecristo, El Breo y Martín Sagrado, ¿no? Que benefician justamente a las comunidades aledañas a estas concesiones, ¿no? Y algo importante, ¿no? De mencionar que el turismo es clave como esta estrategia de conservación, ¿no? Mediante un aprovechamiento del recurso paisaje, ¿no? Y como les mencionaba anteriormente, la creación de esta concesión para ecoturismo en los colombianos también ha impulsado el destino a Viseo, ¿no? En San Martín, ¿no? Que la necesidad de poder conocer estos espacios, aprovechar estos recursos de una manera sostenible, aprovechar a través del paisaje, a través del turismo, ¿no? Siguiente, por favor. Una de las cosas también en las cuales vengo trabajando y apoyando a las iniciativas de conservación humanitaria y comunales es implementaciones de sistemas de vigilancia y control. Y esto hay que resaltar algo importante, ¿no? Que en tiempos de pandemia, como la cual actualmente vivimos, mucho tiempo hubo un silencio de la no participación, ¿no? De los administrados en sus áreas y justamente, pues, era justificado, ¿no? Y lo que hemos tratado es de reforzar un poco estos sistemas. Aquí, en las figuras, vemos trabajo en conjunto, por ejemplo, con el Parque Nacional Viseo, con sus guardaparques, ¿no? De generar patriarcas en conjunto, cumpliendo todos los protocolos, generando estrategias de intervención, como, por ejemplo, a través de uso de plataformas gratuitas, como Global Forest Watch, que nos permite poder dar notificación a los titulares de las alertas que se están generándose dentro de sus áreas de conservación, ¿no? Así como, por ejemplo, también utilizar los drones, ¿no? Que es algo muy interesante que está facilitando, pues, el trabajo en campo, ¿no? Y que nosotros venimos trabajando ya en la acreditación de pilotos drones a estas asociaciones, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, dentro de lo que también nosotros hemos trabajado es esta ruta de atención a delitos ambientales, ¿no? En estas asociaciones para conservación, ¿no? Justamente haciendo uso de la plataforma Global Forest Watch, también apoyándonos de la plataforma Geobosque, pero es importante detallar el uso de aplicativos, ¿no? Que ha sido necesario para poder trabajar en estos tiempos de pandemia, ¿no? En donde nosotros podemos suscribir nuestras áreas en línea, podemos trabajar en una plataforma con diferentes imágenes satelitales, ¿no? De fácil uso, ¿no? Y que nos permite llevar toda esta información a aplicativos móviles y poder generar informes y que actualmente venimos trabajando con Osinfor. Digo Osinfor porque Osinfor es el ente encargado de la supervisión y fiscalización en estas concesiones forestales, ¿no? Entonces, lo que estamos trabajando es un tema de interoperabilidad para que esa información que se genere dentro de los titulares de títulos habilitantes pueda llegar a Osinfor y que pueda ser importante el cumplimiento de sus actividades, ¿no? Porque es bien complicado que ahora Osinfor vaya a hacer una supervisión en campo justamente por lo cual estamos pasando, ¿no? Y en las imágenes de la derecha pueden ver el uso de estas herramientas, ¿no? Hacemos también uso de SIG, el tema de fotogrametría, por ejemplo, ¿no? Para cuantificar áreas de forestadas y que sirve como insumo importante para las diligencias fiscales, ¿no? En la última imagen vemos una diligencia que también, en el caso de nosotros como Unidad SIG y Monitoreo, hemos firmado un convenio con la FEMA y damos soporte, ¿no? Para cualquier diligencia en concesiones tanto forestales como no forestales, como maderadas. Siguiente, por favor. Antes de cerrar, quería comentarles un poco sobre la Escuela Amazonía que late para tal vez aquellos, si tenemos estudiantes dentro del público, para todos aquellos que quisieran conocer un poco sobre el tema de conservación, ¿no? Y sobre todo el tema de conservación voluntaria y comunal, ¿no? Es una plataforma digital que si bien es cierto ha sido creado para todos aquellos organizaciones que quieren empezar en el tema de conservación, también hay el soporte para aquellos que ya vienen trabajando y sobre todo para aquellos que quisieran aportar con advencionancia en estudiantes, investigadores. Esa plataforma la lanzamos en mayo y a la actualidad pues ya tenemos miles de inscritos, ¿no? Y que algo importante es que permite interactuar con los titulares de estas concesiones, ¿no? De estas concesiones, de estas áreas de conservación privada y poder conocer un poco más a fondo sobre la importancia de la conservación de estas áreas, ¿no? Yo les dejo el link, solamente tienen que entrar a escuelaamazonia.com, pueden registrarse con un correo de email y pueden acceder a toda la información disponible, ¿no? Aquí personalmente he hecho videos para, por ejemplo, cómo utilizar los drones, aplicativos móviles para recolver información, cartografía participativa, ¿no? O sea, es algo importante que como geógrafo nos permite poder plasmarlo tal vez a través de estos videos, ¿no? Y detallar, ¿no? Cuál es nuestra participación en estos espacios, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que les quería comentar, así acaba haciendo un poquito de mezcla sobre los modelos de gestión que se desarrollan dentro de, en este caso, el bosque de Melo Río Guayabamba y sobre todo también la participación que tenemos como geógrafos, como geógrafas, ¿no? Es importante detallar que el mundo de la conservación es amplio y también sí requiere la participación de los geógrafos porque creo que somos los gestores importantes para el accionar dentro de estos espacios, ¿no? Y bueno, eso era un poco lo que les quería comentar y muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿se me puede escuchar? Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Diego. ¿Se me puede escuchar? Sí, sí, sí te escucho. Perfecto. Muchas gracias al compañero Diego por su presentación muy interesante. Todo lo que nos ha contado sobre cómo podemos participar en temas de conservación estando desde la academia. Personalmente he sido guardaparque voluntario y lamentablemente en estas épocas de pandemia la CERNAM ha restringido un poco el acceso a esas oportunidades, pero hay otras formas de empezar en el mundo de la conservación y poco a poco con los demás ponentes vamos a ir viendo esas temáticas. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar al señor Marco Arena. Haré una pequeña reseña sobre su trayectoria. El señor Marco Arena es ingeniero agrónomo con un máster en gestión de la biodiversidad con especialidad en experiencia en modalidades de gestión y participación en el territorio y estudios de gerencia y gestión pública. Ha sido guardaparque jefe de áreas naturales protegidas por más de 11 años donde se ha desempeñado como gestor de territorio donde además ha logrado experiencia en manejo adaptativo, gestión de territorio, participación comunitaria y gestión de proyectos públicos y privados. Démosle la bienvenida, por favor. Estamos muy agradecidos por su presencia. Hola. Hola a todos. ¿Se escucha, señor Marco? Hola a todos. Más de todo agradecerle la invitación a esta oportunidad de compartir con ustedes un poquito del conocimiento del poco que se ha podido avanzar. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ya se está compartiendo. Sí, perfecto. Entonces, no tengo el fondo del compañero anterior. Algún día voy a arreglar esta casa y muchos de los que trabajan en conservación seguro están así como una casa con las caras, con los muebles de casa. Entonces, nada. Entonces, agradecerles nuevamente a ustedes por la invitación y a Thomas en realidad por esta consideración y diferencia. Bueno, yo también viendo todo el tema de participación. O sea, mi negocio es cómo involucramos a más gente en un desafío en un desafío de cubrir más de 20 millones de hectáreas. ¿Sí? No estamos hablando de de territorios pequeños, estamos hablando de del sistema de áreas protegidas que va en ese rango, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, si tenemos 750 guardaparques, entonces ustedes podrán ver, suman 20, suman 19 millones de hectáreas y dividan entre 750 guardaparques y más o menos es lo que cada guardaparque estaría cuidando. Entonces, no sé si me puede poner en el chat cuánto sale eso y si salen de 30.000 y 50.000 hectáreas, ustedes podrán ver que es imposible que para un guardaparque esté cuidando, vigilando y controlando 50.000 hectáreas. Además, que no es la única forma de intervenir en el paisaje, ¿no? Entonces, en esta lógica lo que ustedes van a ver es cómo gestionamos territorio y una de mis mayores frustraciones es no tener la visión o la apertura que ustedes tengan, ¿no? Que ustedes tienen, ¿no? Es la visión de un geógrafo del territorio como tal es única y ustedes tienen una suerte de esa figura porque para ustedes debería ser mucho más fácil este ejercicio. Yo vengo desde la agronomía de ver un territorio con fines de producción y no necesariamente con fines de la integridad. Entiendo que ahora los agrónomos ya vienen saliendo o venimos saliendo con esta integridad porque sí tengo que pensar si quiero seguir sembrando espárragos en el Valle de Chayimochi o en el Valle de Chayimochi o en el proyecto de Chayimochi tengo que estar pensando en las aguas que están conservadas en el Parque Nacional Huascarán. Entonces, espero que esa lógica ya vaya avanzando. Pero bueno, ustedes son los que tienen esta oportunidad porque nacen en esa figura y evidentemente competitivamente tienen una diferencia con respecto a un biólogo porque justamente tienen esa mirada o un forestal esa mirada del globo como tal. Entonces, yo les voy a contar un poco un concepto que hemos venido trabajando con algunos amigos de acá en Cernán y uno podría decir pero si el Cernán se dedica a conservar pajaritos y animales y toda esta figura. En realidad, yo quiero que comiencen a mirar o voy a hacer la mirada de ustedes la que deberían dar del territorio. Entonces, en esa figura hay algunos desafíos en los cuales nosotros vamos a ir conversando con ustedes. Yo tengo un problema que voy a seguir hablando y alguien me tiene que decir, por favor, 20 minutos y me dice ya, Marco, cuando esté faltando cuatro minutos para terminar. ¿Sí? A ver, entonces, la lógica de la intervención pública, la lógica de la intervención en el territorio, no por pedacitos. Puede ser que de abajo hacia arriba se genere y se gesta y en realidad es la forma como debe ser pero se gesta la política pública, ¿no? De abajo uno comienza a identificar las necesidades y esas necesidades las eleva en los diferentes niveles y ya son los sectores y los cuales ya son los gobernantes los que definen cuál es la visión del país. También puede venir de arriba hacia abajo pero no necesariamente ojalá que el que esté arriba haya estado en el territorio para que justamente recoja las demandas o necesidades del territorio. Bueno, estas demandas del territorio fueron establecidas en teoría en el 2021 deberían tener una nueva agenda del plan de desarrollo al menos los siguientes 10 años pero lo que hicieron los partidos políticos en la anterior gestión fue construir con ese plan la visión al 2050. Entonces, esto es un extracto de la visión 2050. Entonces, todos ustedes que van a apostar por el país en el sentido de quedarse estudiando afuera y regresando al país o estudiando acá no tienen que perder de vista los profesionales que este es nuestro derrotero. ¿Sí? Entonces, sobre ese derrotero el punto 2 y 3 teniendo en cuenta OSD y todas estas figuras es que tenemos que apuntar desde donde estamos tenemos que apuntar a ese tema. y desde la conservación vamos a hablar desde los que consideramos en la sostenibilidad de la intervención no estoy hablando de conservación desde la sostenibilidad de la intervención estamos hablando que se identifica dos temas gestión sostenible en la naturaleza y medida frente al tema del cambio climático desarrollo sostenible en empleo digno y en armonía con la naturaleza entonces yo estoy pensando en Chavimochi otra vez y seguro desarrollo sostenible que sea sostenible con agua por siempre sin afectar a las comunidades en la parte alta o no estar desarrollando sistemas que no necesariamente son sostenibles en el tiempo podemos estar creando represas por gusto sin necesidad de tener una lógica de análisis y estas represas pueden estar siendo sedimentadas o no haber gestionado la cuenta en la parte alta entonces hay varios temas ahora voy a entrar un poco voy a entrar a lo que es el sistema de áreas protegidas y ese es el marco ese es el marco la presentación de hace un momento interesante en el tema pero el marco de la intervención es este podemos crear mucha conservación pero si duras de conservación no son efectivas estamos tratando de resolver estos parques en papel los que son de San Martín o los que están en un momento en otras áreas vieron que en el año 87 no había gestión en el bosque de protección Alto Mayo por los años por los años 80 y evidentemente estaba con un decreto supremo pero era un parque en papel desde el momento que comenzamos a hacer gestión era un parque gestionado pero cuando decimos tiene que ser cuando ocurre estas tres cosas acá abajo cuando lo que yo conservo si yo conservo los servicios ecosistémicos ¿no es cierto? si yo conservo la parte alta y hago los servicios ecosistémicos para caza especies si yo conservo una zona fuente fluyen los bienes de ese bosque y en las zonas humides se echa si yo estoy con una fuente y fluyen los servicios ecosistémicos y alguien se beneficia en la parte baja o el colindante es que entonces y este amigo que se ha beneficiado retribuye esa conservación retribuye en conservación en seguir manteniendo ese bosque en pie ese mar con las tallas con las tallas de peces entonces estoy siendo efectivo cuando ustedes vean ese entonces van a lograr esta figura entonces Hernán te va a decir qué tanto está haciendo de gestión efectiva sobre eso y te puede decir si es que evidentemente estas acciones tienen un impacto a nivel local regional y nacional entonces nadie en su cabeza podrá pensar de que Machu Picchu en realidad Machu Picchu más allá de la yacta o de la ciudadela está en un contexto dentro de un área protegida y nadie podrá dejar de pensar de que si no está Machu Picchu el PBI de Cusco se iría por otro lado ¿no? entonces Machu Picchu se convierte en el enclave para el desarrollo porque fluye en nuestro servicio ecosistémico en el recurso del paisaje hay gente que ve esto y sobre esos recursos se hace gestión entonces ustedes pueden ver que un incendio en Machu Picchu en el peor de los casos de los 30 que tenemos al año tres escalarán a un nivel grande que sale en la televisión pero en los cuatro o cinco días siguientes lo estamos enfocando entonces estamos tratando de ser oportunos en otros países lo oportuno se llama dos horas tres horas pero vean que los recursos que se gestan en Machu Picchu entonces hacen que tengamos los suficientes recursos para tener guardaparques debidamente equipados para hacer sensibilización pero también para hacer prevención y también para hacer respuesta a los incendios ¿sí? entonces fíjense un ejemplo simple de cómo se genera esta lógica entonces otra vez áreas protegidas o una forma de gestión del territorio no dejar de pensar que en el Cernán conservamos biodiversidad pero nosotros no conservamos por conservar no conservamos los pajaritos porque tienen conservadores los pajaritos evidentemente sí los vialos podrán estar diciendo evidentemente ese es mi rol sí pero tiene que jugar tiene que comenzar a jugar un rol si no pierdo el partido y eso significa que yo lo que yo tengo que buscar es el bienestar a la población tengo que reconocer que los recursos naturales pueden ser un activo para su desarrollo fíjense mira cómo el Cernán está pensando está pensando en conservación de biodiversidad pero sabe que primero tengo que tengo que comenzar en pensar en el bienestar de la gente y para yo ayudar a organizar a la gente los recursos naturales podrían ser un activo bosque en pie o recursos del bosque en pie y en unos casos tocándolo en unos casos no tocándolo y tengo que reconocer que en el territorio hay diferentes actores con diferentes competencias y además tengo que comenzar a mirar lo que tiene mi neustrógrafo que mira el paisaje y si veo a alguien que toma decisiones estoy viendo el territorio si hay algún modelo de gobernanza estoy viendo el territorio paisaje me miro y comienzo a ver las diferentes teselas de paisaje y si hablo del territorio ya estoy hablando de ese paisaje con algunos elementos importantes de la gestión todo esto que les estoy contando es cambiar de un enfoque entonces esto lo que estamos viendo acá en estas diapositivas en estas cuatro imágenes es cómo cambiamos el enfoque el enfoque es lo que hacen ustedes cuando conservan su parquecito que está bien conservado y tratan de blindar el parque y tratan de que vengan los serenazos a cubrir el parque lo que el serenazos seguro en su momento en los 60 hizo eso después digo no, no, no voy a hacer en algunos casos voy a quitar no van a entrar carros al contorno del carro porque mucho contaminan entonces o voy a sacar todo el sistema de si había algún mecánico que chorreaba aceite y algunas cosas entonces voy a sacar de este parque todas esas extensiones entonces busco mis mejores vecinos mis amigos mis vecinos más amigables o busco que algunas actividades que estén ahí no estén afectando el parque el paisaje porque ahí mis hijos se benefician de la acción entonces en ese el serenazos de igual forma ha ido cambiando en esa figura y la ahora es y ustedes es es como ustedes comienzan a mirar el territorio que más allá de los límites que un ecosistema no tiene límites uno tiene que mirar en qué sitio estoy entonces las áreas protegidas tienen que mirar en qué contexto el paisaje está en qué contexto del territorio está no somos el 10 en Machu Picchu seremos el 10 seguro de ese territorio de la región Cusco del departamento de Cusco la región es la forma de gobernar el territorio pero el departamento de Cusco si yo estoy en Madre de Dios con más de la mitad de las estrategias entonces tengo que ver en qué contexto del paisaje estoy ¿sí? por favor en los micros entonces quiero que entiendan esta figura entonces entender que en algunos casos puedo ser el jugador 10 y en algunos casos no necesariamente soy el jugador 10 pero lo que yo sí debo ser como Cernán o como aquel funcionario que gire que geste un territorio es tratar de estar en la cancha si no estoy en la cancha va a suceder lo que van a ver acá ¿sí? miren lo que sucede cuando no estoy en la cancha este es un paisaje ahí es un territorio ¿no? porque hay algunas jurisdicciones y hay algunos que ejercen alguna responsabilidad y competencia en ese territorio ¿sí? hay cacerillos hay distritos hay provincias en ese territorio hay áreas protegidas ¿sí? también hay otras otras áreas protegidas de tipos regionales ¿sí? hay competencias regionales puede haber de alguna manera algunas áreas protegidas de carácter privado ¿sí? pueden ver acá bien consolidando esta área protegida que está regional por acá ¿sí? o algunos entonces pero más allá yo saco todos los límites pero veo esta es la configuración del paisaje ¿sí? algunas concesiones forestales algunas concesiones de conservación por acá voy a utilizar un jaguar ¿por qué utilizo un jaguar? porque en teoría si conservo el jaguar todo lo que está por debajo en teoría vamos a las teorías que se tienen en el mundo es si conservas el jaguar o evidencias el jaguar a través de un estudio de densidad y hay esta cantidad de jaguares por lo tanto todo lo que está debajo está bien ¿sí? pero ustedes fíjense ese paisaje hay un jaguar acá dentro de esta área protegida y seguro un jaguar dentro de estas concesiones de conservación y por seguro este jaguar con este jaguar pueden jugar y pueden y el territorio es tan grande y pueden tener poblaciones saludables este jaguar que está acá no sabemos dónde está en qué está quién lo garantiza pero ese jaguar seguro está en un territorio en algún sitio altamente fragmentado o en un sitio que no tiene rentabilidad ecológica y vaya a ser qué es lo que va a pasar con este jaguar puede ser suerte de que este jaguar corra y cruce antes de que pase la carretera o si lo encontraron muerto es porque fue muy lento y no cruzó y la carretera se fue o estos dos jaguares acá son tan grandes que esta área es tan pequeña que en algún momento por endogamia podrían comenzar a reposirse entre ellos y afectar a su genética de este jaguar sí entonces ahí cuando necesitamos comenzar a mirar el territorio del paisaje una de las cosas que estamos haciendo es justamente buscar mecanismos sí una carrera acá le paso una figurita más unos bosques para generar un cerco forestal para hacer que este jaguar pueda fluir reproducirse con este jaguar o hacer un corredor biológico para garantizar la conectividad y por lo tanto poblaciones saludables sí es lo que hacemos y eso no es más que uno podría decir eso es biología para la conservación gestión integrada de la conservación sí lo que he hecho en realidad es consolidar un bloque en una cuenca en un paisaje en un territorio en un departamento toda mi estrategia de intervención eso para eso ustedes son los campeones y tienen que tener esa mirada de ver como el compañero anterior todo lo que está desarrollando lo que nos ha dado el compañero anterior es esto esta matriz es lo que nos ha hecho él ha hecho una una exposición de gestión integral de la conservación ojo en ese territorio el estado asigna recursos y miren por un lado yo estaba tratando de buscar la conservación de buscar diferentes modalidades de conservación uno de los temas que no necesariamente hacemos bien es cómo comienzan a configurar o alinear los recursos presupuestales el estado cada vez mayor incidencia va a entregarte recursos no por el desarrollo de actividades aunque los recursos se gastan en actividades recuerden a ver para ustedes clase insumo tarea insumo tarea actividad actividad producto producto resultado resultado impacto es la lógica del gasto público entonces lo que te hace el estado ahora te doy un sol pero está asociado a un resultado bueno hay que ver que muchos de estos programas presupuestales que tienen casi el mismo nombre no necesariamente en el territorio artículo cada uno por su lado el serfor por su lado el sernán por su lado el ministerio ambiente con las transferencias directas condicionadas por su lado y peor en los niveles de gobierno el gobierno local por su lado el gobierno por su lado entonces lo que estamos tratando de hacer desde el sernán es cómo comenzamos a articular este mecanismo y es lo que hacemos por lógica con quien lo mejor hacemos es con el programa presupuestal 144 entonces las transferencias directas condicionadas las que ustedes pueden ver o son lo que el estado del ministerio del ambiente a través de un incentivo para reducir la deforestación en territorios comunales les entrega 10 soles por hectárea si tú tienes 5.000 hectáreas multiplicas 5.000 por 10 y por cada año te da 50.000 soles 50.000 soles el año 1 hasta el año 5 y ahí le finanzas un sistema de vigilancia el desarrollo económico bueno hasta este año están financiados entre 250 y 260 comunidades más de 3 millones de hectáreas coberturas en el país bueno más de un millón o dos millones de hectáreas están planteando zonas de amortiguamiento de áreas protegidas entonces fíjense mecanismo de articulación hay que comenzar a articular con el programa nacional con el surf si las garitas de control articuladas con las garitas con los sistemas de comunicación con las radios y podríamos hacer frente al tráfico ilegal de especies si es que alguna especie ha salido de un área protegida fíjense pero como es tan solo comenzar a articular y es un poco de mi ponencia mi ponencia lo que trata de buscar es como hacemos gestión integrada del territorio una modalidad es la gestión integral de la conservación una modalidad es como articular recursos públicos para conservar para desarrollo sostenible acá estoy poniendo de tres de los más de cien programas presupuestales que tiene el estado es una buena carrera escuchen programas presupuestales en el territorio hay atractivos para este pajarero hay atractivos para hay como este señor que tiene café y este señor que también tiene intención de cuidar el área protegida con una grilla con un cuadradito dentro del área protegida pero si este señor quiere promover esta figura o este señor quiere desarrollar entonces necesitamos asistencia técnica y es probable que el sermén esté haciendo asistencia técnica y también seguimos vigilando en una esquina estamos mirando para que no me hagan daño pero eso no funciona si es que si yo no genero o articulo algún esto entonces yo no estoy diciendo que una carretera es mala estoy diciendo que una carretera es buena si está asociada a esta figura entonces lo que yo quiero mostrarles en realidad es que hay la oportunidad de la articulación local ¿sí? la articulación territorial necesitamos carretera pero yo no necesito una carretera que me haga esto ¿cierto? que me parta el parque porque estos jaguares van a estar desconectados con un alto transitabilidad pero yo si puedo hacer esto otra vez geógrafos y medios ambientales para desarrollar esto yo puedo hacer un puente para que pasen y fluyan por debajo de los jaguares estoy poniendo un caso hipotético ¿sí? por eso me gustó cuando me invitó Tomás en esta figura estoy tratando de mostrarles a ustedes cómo es que uno configura el territorio ¿sí? no estoy negando la carretera pero por seguro que esta carretera dentro de un área protegida las áreas las áreas protegidas se establecen por alguna razón ecológica y si uno de una cartera rompe este formato ecológico ¿no? entonces trato de buscar una alternativa porque evidentemente mi papá que vive acá con su mamá que está acá necesita conectarse comunicarse y es justo ¿no? y además porque necesitan hacer comercio ¿no? entonces bueno nos veamos el mecanismo porque hay necesidades si queremos hablar de desarrollo necesidades entonces vamos a comenzar a resumir biología planificación para la conservación no pierdan de vista uno segundo acuerdo de conservación articulación territorial pero articulación local que diga tercero mirar las ANPs como un activo ¿sí? o sea lo que hay en la área protegida es como un activo mírenlo como un activo para el desarrollo cuarto la necesidad de comenzar a articular en el territorio no eso sino esto ¿no es cierto? lo que estamos planteando eso se llama articulación territorial ¿cuántos de nosotros los que estamos gestando el territorio somos parte de los procesos de planificación de los planes de desarrollo concertado? ¿sí? ¿cuántos de ustedes los geólogos participan en estos procesos de planificación territorial en los gobiernos locales? ¿cuántos dicen bien en la base gráfica acá hay una serie de derechos como el ejercicio el ejercicio clave en San Martín fue la solidificación económica y el reconocimiento y ahora el respeto a lo trabajado ¿sí? y eso responde eso pero todo es posible todo es posible si es que comenzamos también a comenzar yo no digo que cuando yo soy guardaparque cuando me pongo mi uniforme me siento rango porque eso no es guardaparque no es guardaparque la misma ropa es con bolsillos que me hago soldado y el color es más mimético pero en realidad viene de esa figura a una figura de este tipo ¿no? entonces y es un rol en el cual nuestros compañeros guardaparques tienen que comenzar a desarrollar y lo están desarrollando de la mejor forma en los paisajes donde están trabajando fíjense entonces yo no sé cómo hago con estas cosas acá así está entonces la gestión integral de la conservación que es la primera parte que les he hablado no es más que comenzar como ha dicho el compañero anterior como comenzamos casi no sé qué pasó ¿sí? que son espacios donde las áreas protegidas de carácter nacional mal dicho las áreas complementarias donde las áreas que también conservan para el nivel regional comienzan o comenzamos a articularlas incluyendo lo que dijo el compañero un mosaico de intervenciones ¿sí? en los cuales veamos las diferentes modalidades y donde desde el territorio en este caso desde la autoridad regional como autoridad del territorio comienza a articularla y eso no es más que gestión integrada pero esa esa gestión integrada está asociada a una articulación operativa y a una articulación programática ¿sí? entonces porque hay que dinamizar cómo funciona esto ojo no todo el territorio es para conservación ya estamos con el 17 están discutiendo que sean más esto pero está bien ahí y sobre eso desarrollamos algunas redes conexión donde hay conectividad generamos conectividad si no veamos otros mecanismos cómo podemos hacer desde una chacra más sostenible con cercos que nos pueden ayudar a hacer redes de conectividad ¿sí? entonces hay que fortalecer los sistemas regionales de conservación cada región tiene su sistema regional hay que articular los programas hay que tratar de armonizar la visión de los planes de vida con los planes de desarrollo con los planes de maestros de las áreas protegidas de las áreas regionales ¿sí? la solidificación económica básica como elemento principal y si tenemos el POT mejor y eso ya lo saben ustedes lo que les conté cómo articulan las intervenciones públicas de los programas presupuestales ¿sí? un sistema de monitoreo para ver qué tanto estamos yendo el bien en este marco de este sistema si las poblaciones de jaguar son saludables o lo que identificamos o si el indicador principal es cobertura indicamos cobertura lo más económico y cómo hacemos que todo esto sea sostenible porque estamos apuntando al tiempo ¿sí? entonces otra vez en esa lógica la gestión integral de la conservación de la biodiversidad está asociada a todo esto y a una suma de esfuerzos y capacidades como dijo el amigo estas redes estos mecanismos y cómo hacemos en realidad ponemos en palestra en esta parte final cómo es cómo hacemos conservación sobre la base cómo hacemos desarrollo sobre la base de la conservación o consideramos la conservación como uno de los elementos ¿sí? entonces mi computadora está fallando entonces los grandes desafíos están asociados a cómo puedes armonizar el desarrollo territorial recuerden que los gobiernos locales tienen como mandato el desarrollo territorial una gestión de una aeroprotequía tiene como mandato la conservación pero contribuir al desarrollo y una comunidad es la que exprese sus necesidades entonces pueden ver acá en el distrito de Puerto Bermúdez en la región en el departamento de Paso con gobierno regional de Paso a través de una municipalidad provincial de Oxapampa y a través específicamente de la municipalidad de Puerto Bermúdez comienza a articular con el plan maestro de Volque de Protección San Mateo San Carlos y con esta comunidad de Villarele de Kirishani como las necesidades de esa comunidad que están basadas seguro en el desarrollo del achiote son incorporadas o son alimentadas con el plan maestro y seguro alineadas a los recursos que pueda tener la municipalidad en el marco de su plan de desarrollo concertado asignando a través del PEI entonces pueden ver cómo esta figura cómo se logra articular con estos recursos un ejemplo de planificación basado seguro en el territorio o cómo podemos comenzar a articular lo que les estaba diciendo esas cajitas de los programas presupuestales cómo comienzan a articular cómo asignan el recurso todos los programas todos los programas presupuestales este es un programa presupuestal este es otro programa presupuestal que es en el estado y hay otros programas que buscan el desarrollo entonces el gran reto de los gestores en los diferentes niveles de gobierno e incluso de la cooperación o con plan de desarrollo concertado no es del gobierno es del territorio los cuales todos tienen que implementar desde el ONG hasta la comunidad lo que es del gobierno local de turno es el plan estratégico institucional el plan de desarrollo concertado es el plan de desarrollo del territorio entonces lo que estamos tratando de hacer es cómo estos planes de desarrollo concertado recogen las oportunidades que le brindan los análisis de estos programas presupuestales por ejemplo estos cuatro programas presupuestales tienen acá sus productos son los que atienden son los gobiernos locales los que atienden el territorio y los toman si yo quiero hacer conservación contribuir yo gobierno local contribuir a la conservación de un área nacional si yo quiero contribuir a la conservación del parque nacional río viseo desde mi gobierno local con fondos porque no solo el gran error es que todo es competencia y responsabilidad del serrán sí pero los recursos que tiene el serrán no cubren las necesidades si un gobierno local sabe que el parque nacional río viseo es una fuente de recursos porque sobre él se generan una diversidad de insectos sobre los cuales generan la polinización en café y cacao no sé sobre eso yo invierto porque estoy viendo que está teniendo problemas de insectos señor marco disculpe que lo interrumpa le quedan dos minutos perfecto entonces gracias más bien entonces con esta figura lo que ustedes están viendo es cómo el estado o sea cómo los gobiernos en los diferentes niveles o cómo el propio estado comienza a asignar recursos a nivel de actividades y para terminar entonces un mandato que tenemos en todos los gestores públicos que se dedican a la conservación es cómo nos alineamos al territorio entonces y acá pueden ver ustedes una gráfica cómo nuestros diferentes gestores en el territorio el que fue Machu Picchu se insertan a diferentes procesos de planificación de asignación de recursos de presupuesto participativo de planificación ordenamiento territorial para justamente evitar las cuatro cosas que les conté para hacer planificación para la conservación para hacer fomentar el desarrollo local la articulación territorial para evitar los impactos de proyectos megaproyectos más bien ser una oportunidad ser un activo para el desarrollo y seguro con un cambio de paradigma de nosotros mismos y es una visión que nos da a nosotros el geógrafo con eso quería terminar más bien muchas gracias a ustedes un gusto un gusto para nosotros señor Marco si he tenido en consideración anteriormente usted ha tenido bastante participación en áreas naturales protegidas como Juní Lagunas de Mejía creo que fue uno de sus primeros jefes de área cuando conversé con la señorita Lice de Hernández me comentó un poco y así toda la experiencia que ustedes tienen en toda la gestión tanto en la zona costera como en la zona andina y en la zona selvática es bastante bastante interesante y ahora su participación dentro de las oficinas central de la CERNAM es bastante bastante interesante en una ocasión si no me equivoco usted me mandó unas fotos de unos incendios y me pareció bastante interesante como la CERNAM también anda preocupada en ello y no solamente Cerfot y no solamente los guardaparques que ven por la cuestión de incendios es algo que me pareció bastante interesante por parte de la CERNAM y bueno muchísimas gracias por su presentación vamos a pasar ahora ya con el joven Víctor Guaitaya para una pequeña presentación del joven Víctor Guaitaya es egresado de la carrera de geografía de la Universidad Nacional Mayor de San Marco estudiante de la maestría en conservación de recursos naturales por la Universidad Agraria de la Molina cuenta con cuatro años de experiencia en gestión de naturales protegidas ha trabajado en el CERNAM como especialista del Parque Nacional Tichamuca Cordillera del Cóndor apoyando en la gestión de la reserva comunal Tunantay y la zona reservada Santiago Comayna muchas gracias por aceptar la invitación le damos paso a usted muchas gracias Tomás y bueno voy a compartir mi pantalla por favor no sé si me confirman si es que se ve la pantalla por favor hola si Víctor se puede ver adelante bueno yo soy Víctor Vuitaria muchas gracias por la presentación algunas correcciones nada más en el nombre de las áreas naturales protegidas que he mencionado es el Parque Nacional Inchicatmuja Cordillera del Cóndor y la reserva comunal Tunantay es este mi tema quizás el tema que voy a exponer es un poco presuntuoso y no avesado de repente y titula una geografía de la conservación de la biodiversidad es posible reflexiones y perspectivas a partir de la experiencia personal y y antes que nada agradecer la presentación del ingeniero Marco el ingeniero Marco es responsable de la dirección de la unidad operativa funcional de gestión participativa del CERNAM y yo reconozco realmente que toda esta construcción de este cambio de paradigma de la gestión integral del territorio donde se involucran las áreas naturales protegidas es una construcción que se ha ido avanzando y que la crítica más que la crítica sería como que que tanto ha sido el papel del geógrafo de los geógrafos en esa construcción de paradigma en esa construcción de un nuevo paradigma de un nuevo enfoque de gestión de las áreas naturales protegidas lo pongo a modo de reflexión los objetivos que tengo para para esta presentación son tres la primera es a través de mi experiencia personal en el campo de la conservación y gestión de las áreas naturales protegidas transmitirles no mi historia de vida no es lo que intento comentarles sino las lecciones y aprendizajes obtenidas la segunda es transmitir estas lecciones y aprendizajes como oportunidades para quienes están interesados y quieran incursionar en el campo de la conservación de la gestión de las áreas naturales protegidas y la tercera es invitar a nosotros mismos a reflexionar sobre nuestra participación en este campo de la conservación desde la academia y el ejercicio profesional voy a empezar con voy a empezar con esta presentación comentándoles cómo empecé en el campo de la conservación empecé como la mayoría como guardaparque voluntario en el parque nacional Sierra del Divisor algo rápido nada más y breve yo estaba dedicado a otro campo profesional y de pronto se me prendió la chispa y quise generar un cambio en mi carrera profesional y postulé este parque nacional como guardaparque voluntario postulé me aceptaron la propuesta investigación que presenté era justamente hacer un estudio en este cerro en este cerro del cono que se ve en la fotografía y tanto era mi ignorancia respecto al campo de la conservación de la diversidad y en sí del parque de que ni siquiera los mismos que empezaron la propuesta para el expediente de creación del área natural protegida del cerro del divisor habían llegado a este lugar entonces la primera lección que aprendí ahí es que hay una necesidad de prepararse mejor para discursionar en este campo académico de forma académica y profesional la segunda es que dado que mi plan de investigación mi plan de trabajo como guardaparque voluntario no se podía realizar es que vieron en mí que manejaba el software Argees y lo que me comentaron pues es hacer mapas sobre los patrullajes entre otros mapas y yo no me sentía cómodo con eso porque sentía que la cartografía en sí es una herramienta más que una más que nuestro desempeño en totalidad en la totalidad y es por eso que yo les les recomiendo pues de que tengan ese concepto de los mapas los mapas son una herramienta valiosa muy importantísima refleja mucha información del territorio pero no son exclusividad únicamente de los geógrafos y eso en el campo de la conservación lo he podido ver la tercera la tercera el tercer aprendizaje era que empezaba yo en la inmersión en la gestión y conservación de las zonas de terras protegidas conociendo cómo la estructura de una jefatura de un garante protegida la estructura modelo por así decirlo es jefe especialista de guardaparques y en áreas naturales protegidas con un mayor presupuesto se repite digamos la misma estructura y con una diversidad mayor de especialistas como es el caso por ejemplo de bosco protección alto mayo y otras y otras protegidas continué tuve la suerte y digo la gran suerte de formar parte del proyecto Amazonía como voluntario de las Naciones Unidas para el proyecto gestión integral del cambio climático en las razones comunales de la Amazonía como especialista Six Junior y repito no tengo tuve la gran suerte porque no había muchos competidores solamente competí con dos personas de las cuales uno desertó y el otro tuve mayor experiencia que esa persona y uno de los detalles ahí uno de los detalles ahí era que ¿dónde era el lugar de trabajo? el lugar de trabajo era en Santa María de Nieva ¿dónde queda Santa María de Nieva? creo que si yo les pregunto a ustedes pues no no vas a responder Santa María de Nieva es la capital del distrito de Nieva en la provincia de Condor Canqui en el departamento de Amazonas entonces una de las lecciones es que si queremos incursionar en este campo de la conservación es que tenemos que atrevernos a visitar lugares remotos y de complicada accesibilidad ¿no? tenemos áreas naturales protegidas en un contexto mucho más difícil de ingreso que como por ejemplo en la frontera con Colombia donde están las reservas comunales si no me recuerdo son Sequemi pero son dos reservas comunales no recuerdo los nombres y el objetivo de este proyecto era reducir la vulnerabilidad al cambio climático de las comunidades indígenas incrementando su resiliencia a través de la incorporación de estrategias de adaptación basada en comunidades y adaptación basada en ecosistemas justamente en el contexto de la gestión sostenible de las reservas comunales y yo estoy casi seguro no sé si el ingeniero Marco me quizás me lo aclara de repente pero yo estoy casi seguro de que este proyecto ha sido un precedente para que esta perspectiva de gestión integral del territorio esta perspectiva territorial en este enfoque multisectorial intergubernamental de la conservación tiene como precedente a este este proyecto que logró consolidar un modelo un modelo de conservación de reservas comunales a través de subsidios a los a los ejecutores de contrato de administración de las reservas comunales a través de una articulación con diferentes instituciones a través de una visión intergubernamental integrando gobiernos locales regionales y este central a través del del CERNAM en la conservación y en el desarrollo en en encontrar en el ANE en UNP una una opción de una vía para el desarrollo de poblaciones aledañas a esta área natural protegida y que contribuya también al desarrollo del local entonces nuevamente para mí esta 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 experiencia ha sido consolidar mi inmersión en la gestión y conservación de las áreas naturales protegidas yo diría que mi contribución hubo parte de mi contribución pero la contribución fue de los de los que estuvieron al frente del proyecto planteando este modelo de gestión y lo otro era que también se empezaba a plasmar el enfoque de conservación servicios ecosistémicos y beneficios a la sociedad que lo que ya lo comentó el ingeniero Marco a través de lo que es el lo que se llama el círculo virtuoso de la conservación y es este que les muestro el ingeniero Marco ya mostró un adicional de una una parte adicional de este de este círculo virtuoso de la conservación en la cual únicamente ya no hablamos de beneficios de biodiversidad y de servicios ecosistémicos sino que también hablamos de una contribución al desarrollo nacional entonces ¿qué explica esta qué explica este círculo virtuoso de la conservación? pues si yo mantengo las ANP conservadas voy a voy a los servicios ecosistémicos que estos brindan van a mantenerse en el tiempo y en el espacio y esto se va a plasmar en beneficios para la población para la gente y esto a través de diferentes servicios ecosistémicos de regulación de provisión y culturales y lo otro la otra perspectiva era la perspectiva esta este cambio paradigma esta evolución de considerar a las ANP como islas a incluirlas en el desarrollo regional con áreas naturales protegidas por un lado vemos una mirada hacia adentro como empezó la conservación de las áreas protegidas en el Perú hacia adentro como una isla por otro lado vemos como esto fue evolucionando a considerar de que una área natural protegida se encuentra en un contexto territorial y por lo tanto tenemos que considerar esas relaciones que muchas veces son negativas o positivas complejas y estas se plasman en el territorio y yo rescato justamente todas estas todas estas publicaciones que de alguna u otra forma plasman el enfoque de análisis espacial que tienen los geógrafos la perspectiva territorial la perspectiva de redes de conectividad sistemas regional de conservación la gestión integrada del territorio y la gobernanza territorial pero ahí va mi reflexión la primera reflexión una de las reflexiones que quiero hacer en este caso es ¿qué tanto hemos participado nosotros en la construcción de estos documentos técnicos que han plasmado cómo ha ido evolucionando la gestión de las naturales protegidas en el Perú luego posteriormente después de culminar mi participación en este proyecto del PNUD ya entré en el campo directamente de la gestión ya como responsable como especialista del parque nacional en Chicanuja Cordillera del Cóndor y apoyando también a la zona reservada Santiago Comaina y en este caso si en el proyecto anterior mirábamos en la conservación desde los beneficios de digamos mirábamos lo mirábamos más de una perspectiva más territorial más integral ¿no? en esta en esta en esta nueva experiencia ya no ya únicamente mirábamos esa perspectiva sino mirábamos hacia hacia la área natural protegida en sí ¿no? y es por eso que además es un parque ¿no? un parque tiene una categoría de intangibilidad es un área natural de uso indirecto y por lo tanto se reconoció o reconocimos que el conocimiento y monitoreo de la biodiversidad y los ecosistemas es una arista importante para la gestión de las áreas naturales protegidas ¿no? ¿qué conservamos si no sabemos qué tenemos en el área? ¿no? todas las áreas naturales protegidas se establecen con objetivos de conservación ¿qué sabemos de esos objetivos de conservación? ¿cómo monitoreamos si lo estamos conservando o no? ¿no? y para ello es muy necesario en muchos casos el conocimiento sobre la biodiversidad y el monitoreo de estos ¿no? entonces aquí es otra otra lección abrirnos hacia la multidisciplinaridad ¿no? no cerrarnos únicamente en nuestra perspectiva territorial sino también empezar a ver la perspectiva de otras de otros profesionales de otras ciencias de otros campos como los biólogos forestales etcétera y también poder poder digamos dialogar con ellos ¿no? y el diálogo va a ser mucho más fácil si nosotros empezamos a nutrirnos también de este conocimiento y de las formas en cómo se hace esta cómo se se construye este conocimiento y cómo se monitorea a la biodiversidad continuamos con la perspectiva territorial de la conservación y el desarrollo sostenible ¿no? el enfoque multisectorial intergubernamental ¿no? la gestión participativa propiamente de la serenidad protegida es involucrar a todos los actores que están inmersos y que contribuyen a la conservación del área natural protegida y esto le añadimos todo este enfoque multisectorial intergubernamental esta perspectiva territorial que les comento ¿no? que para mí desde mi desde mi desde mi desde mi visión es un capital que debemos aprovechar si es que quisiéramos nosotros incursionar en el campo de la conservación de igual forma el enfoque conservación servicios ecosistémicos beneficios a la sociedad es algo que se plasma o que este modelo se intenta plasmar en todo el SINAMPE y en y como parte también de la gestión integral del territorio con áreas naturales protegidas lo otro que ya es un esquema mental que fui construyendo dentro de mí era consolidar una perspectiva integral de la gestión de un ANP y de la conservación de la biodiversidad o sea únicamente me ponía en un punto medio en el cual veía cómo la gestión la conservación de la biodiversidad debía plasmarse en los beneficios hacia la sociedad y analizarlos y verlos desde un enfoque territorial y por otro lado la importancia de mantener perdón por otro lado la importancia de mantener esa esencia de conservación de las áreas naturales protegidas que es la biodiversidad en sí entonces esa es otra lección que quienes quieran incursionar en este campo es debemos partir de repente desde nuestras fortalezas desde nuestros conocimientos pero también cuando empezamos a incursionar en este campo o en cualquier otro campo no cerrarnos únicamente a nuestro a a nuestro a nuestras fortalezas sino está el autoaprendizaje está la las capacitaciones no están las especializaciones entre entre otros temas y algo algo gordo nada más para mencionarles es que disculpen justamente una de las cuestiones en la que participé yo como geógrafo es en el estudio de mamíferos con cámaras trampa en el área yo era el único especialista bueno era uno de los especialistas del área pero veía yo la parte ambiental del área entonces había un colega biólogo que había iniciado todo este todo este trabajo había sentado las bases la la comunicación con la con la universidad con las universidades que nos apoyaron y luego se cambió al área natural protegida vecina que es la reserva comunal Tuntanaín y bueno quedó en mi responsabilidad y en la jefa del área poder continuar con este trabajo entonces aquí la idea no fue cerrarme fue abrirme más bien a este campo de conocimiento sin perder de vista la otra perspectiva territorial de la conservación de las naturales protegidas este es un caso la cual nosotros lo difundimos a través de notas periodísticas principalmente fue el registro de un jaguar melánico y por qué qué tanta importancia tiene pues este este jaguar bueno es una especie que tiene otra pigmentación en su en su este en su cuerpo la cual lo hace lo hace ver de color negro pero de todas formas se ven las rosetas que son esas marcas que normalmente tienen los jaguares y que son registros inusuales no son la 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 población de jaguares la mayor cantidad de individuos de jaguares tiene la coloración normal la que todos conocemos producto de esto sacamos además de notas periodísticas también sacamos publicaciones y era más o menos cómo construíamos esa o al menos yo cómo construía ese esquema mental en mi cabeza de de cómo debía gestionar en este caso un parque nacional ¿no? ver las ver los las dos perspectivas la perspectiva territorial pero también ver la perspectiva de lo que estamos conservando y y cómo esta información nos puede servir para para un manejo adaptativo del área ¿no? porque un ejemplo ¿no? en nuestro caso en el plan maestro de esta área natural protegida el objetivo de conservación uno de los objetivos que habíamos marcado era mantener mantener el estado de conservación de los mamíferos de caza en un sector del parque nacional entonces ¿cómo íbamos a hacer? ¿cómo íbamos a monitorear este este a este grupo ¿no? de animales de caza ¿no? venados añujes achavacas etcétera y era a través de esta información ¿no? no había otra forma bueno ahí se ven las notas que fueron saliendo en Perú 21 en RPP en en el comercio bueno esta foto no es del del animal que es que registramos es la foto de la derecha por último actualmente me desempeño en el área de conservación regional humedales de ventanilla en el gobierno regional de Callao en la cual desde esta perspectiva desde este esquema mental que he construido ¿no? de esta perspectiva de ver digamos la conservación no únicamente la parte biológica sino también como la conservación de un área natural protegida se plasma en la gestión de un territorio ¿no? y en la contribución de este de la sociedad en sí y no hay nada más para mí un poco revalorando este enfoque de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza entre el hombre y su medio ¿no? un enfoque tradicional en geografía no hay nada más geográfico que eso o sea no hay nada es una oportunidad todas las lecciones que les he mencionado es una oportunidad para que nosotros podamos de repente partir desde ahí y no únicamente desde la cartografía y bueno tampoco quiero confundir el tema de la cartografía con el análisis espacial que es muy diferente el análisis espacial nos permite establecer redes conectividad nos permite realizar planificar la conservación desde un enfoque territorial pero la cartografía simplemente es agarrar diferentes insumos y componer y elaborar un mapa ¿no? no hay que desde mi perspectiva no hay que perder ese compañero Víctor disculpe le queda un minuto ya está bien gracias sí ya me falta un poco y por último las reflexiones finales en este caso las voy a leer rápidamente ¿no? la primera es que debemos trascender más allá de la cartografía como ya les mencioné ¿no? y el análisis espacial como punto de entrada al campo de la conservación ¿no? el punto de partida debe ser desde mi perspectiva el enfoque territorial lo segundo una construcción institucional de nuestro aporte a la conservación y gestión de las ANP y la conservación de la diversidad es necesario y esa oportunidad está en la academia yo quiero resaltar eso que la oportunidad de nosotros está en la academia ¿no? desde la academia podemos nosotros contribuir y notar más nuestra valga la redundancia nuestra contribución ¿no? para tener un mayor reconocimiento los problemas ambientales locales y globales y la crisis de la pérdida irreparable de la diversidad y sus causas antrópicas desde una perspectiva geográfica y multiescalar de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza son una oportunidad para notar la importancia social de la geografía es lo que les comentaba ese enfoque tradicional de complementar sociedad naturaleza espacio ¿no? quien desea integrar este campo ya sea de forma profesional o académica debe fortalecer su formación desde la universidad y durante sus ejercicios profesional y ver hacia la multidisciplinaridad ¿no? como le digo debemos construir nuestros esquemas mentales pero que no tienen que ser esquemas mentales cuadrados ¿no? sino que tienen que ser esquemas mentales adaptativos la gestión de las áreas naturales protegidas y la conservación de la universidad debe ser debe ser abarcada de una perspectiva multiescalar multidisciplinaria multisectorial ¿no? este debe ser un capital eso es lo que les el principal mensaje que les quiero mencionar es que todo lo que le he mencionado es el capital que debemos aprovechar por parte de nosotros para poder para poder tener un aporte una contribución mayor ¿no? y numérica a toda esta construcción de la conservación en el Perú y por último y respondiendo a la pregunta ¿una geografía de la conservación de la diversidad es posible? desde mi punto de vista no es malo la innovación ¿no? hay muchas geografías que se han planteado la idea acá es es fundamentarla teóricamente conceptualmente establecer las bases y más aún cuando hay oportunidades ¿no? cuando hay estas oportunidades que le he mencionado ¿no? esta perspectiva territorial este enfoque de relación social-naturaleza los problemas globales de este los problemas locales y globales ambientales entre otros ¿no? entonces esta ha sido mi presentación espero haberles transmitido más que mi historia de vida estas lecciones y que la puedan canalizar cuando quieran cuando quieran participar de procesos de conservación ¿no? muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ti compañero en verdad muy interesante todo lo que nos has contado desde tu experiencia como siendo guardaparque voluntario en el Parque Nacional Sierra del Divisor personalmente deseo mucho conocer ese área tiene una geografía bastante interesante siendo montañas que están en medio de la de la llanura amazónica es algo bastante bastante interesante de conocer ahorita vamos a pasar a las preguntas hay dos preguntas para el joven Diego la primera pregunta es desde su experiencia como geógrafos en los proyectos que mencionó ¿cuál cree usted que es el papel que distingue al geógrafo de otros profesionales en lo relacionado a la conservación? y segundo usted mencionó que cada vez que se están creando nuevas nuevas zonificación ecológica esas nuevas creaciones mejorarían la calidad de la conservación en las ANPs ok bueno voy con la primera pregunta creo que ya Víctor lo ha mencionado fundamentalmente esta visión integradora que tenemos del territorio y sobre todo para comprender los diferentes escenarios que se generan creo que eso es algo muy importante nuevamente el tema de conservación sí pero con qué más lo conectamos tenemos gente tenemos población que de alguna otra manera en el caso de las ANPES se trabaja comité de gestor comité de vigilancia comunal pero también se necesita el tema de la sostenibilidad de estas comunidades entonces creo que esa visión integradora que puede dar a conocer el geógrafo es importante para los diferentes procesos de conservación que se dan con respecto a lo segundo no te entiendes muy bien es el tema de la zonificación de las propias áreas está más relacionado a que si la zonificación ecológica económica beneficia a la temática de conservación la zonificación ecológica en el caso de San Martín como mencionaba define potencialidades y limitaciones entonces al ser este instrumento base instrumento de gestión ha permitido que cerca del 65% sea catalogado con una zona de conservación y que ha servido de base para los futuros instrumentos que se han generado como por ejemplo la zonificación forestal para el ordenamiento forestal en el caso de San Martín pues tenemos las modalidades de SOCRE estas zonas de conservación y recuperación ecosistémica que fueron creadas áreas inmatriculadas a nombre del gobierno regional de San Martín para que como base se puedan crear futuras áreas en algunos casos dieron áreas de conservación municipal y que posteriormente pues se dieron pues concesiones para conservación entonces eso ha permitido poder tener una base de la ZE para poder gestionar instrumentos de conservación como concesiones áreas de conservación regional como es el caso de la área de conservación regional bosques de Chutey Michoio que está sobre una SOCRE la SOCRE justamente que lleva el mismo nombre del ACR entonces eso ha sido fundamental para los diferentes instrumentos de gestión en el caso de San Martín ahorita con la zonificación forestal viene el proceso del ordenamiento forestal tenemos muchas concesiones forestales que han sido otorgadas pero que por ejemplo están caducadas no hay un trabajo adecuado del titular de estas áreas entonces indicaría pues dentro de este ordenamiento poder analizar un poco su permanencia o no dentro de estos espacios tenemos bosques de categoría 1 2 y 3 por ejemplo los bosques de categoría 3 en la certificación forestal te indica bajo las modalidades de conservación que se podrían solicitar para indicar entonces eso es un poco con respecto al escenario de los instrumentos de gestión en el caso de San Martín muchas gracias la siguiente pregunta es para el ponente Marco Arenas la pregunta viene desde Ecuador del señor Zaid Ligeraldas ¿qué herramientas incluye el sistema de monitoreo para las ANPs y qué incentivos se podría proponer desde la política pública para la generación de corredores biológicos? señor Marco continúa con nosotros ya se retiró si al parecer ya se retiró el señor Marco vamos a proceder con la siguiente pregunta en este caso para el en este caso procedemos primero con la pregunta al compañero Víctor siendo recién egresados ¿cómo podemos brindar un aporte en la conservación y de qué manera? bien mira este ya Diego presentó este modelo de bosque que es un es una visión territorial una perspectiva territorial de paisaje de la conservación este el ingeniero Marco ha presentado como es un modelo de de gestión integral del territorio considerando además del desarrollo también la conservación de la diversidad entonces en el Perú tenemos nosotros para plantear esa perspectiva o sea plantear ese modelo pero ya en casos prácticos en casos en casos concretos ¿no? en por ejemplo ahora lo último que hace un par de años estaba está viendo era por ejemplo como basado en la conservación de una especie sombría que es el oso de anteojos en en la provincia de Bagua que conectan y este mosaico de conservación entre la reserva comunal Chayunaín la el santuario nacional cordial de Colán la reserva nacional perdón la zona reservada nieva ¿no? como todo esto todo este todo este mosaico de naturales protegidas era el hábitat justamente es el hábitat del oso de anteojos de los de los andinos entonces por una parte observamos vemos la parte este digamos ecológica y de la especie y por otra parte también construir plantear plasmar en propuestas ¿no? en proyectos todo un modelo de conservación no únicamente para beneficiar la conservación de la especie sino también para generar beneficios a través ya sea de repente del turismo un turismo simbólico basado en el oso andino o aprovechar este articular diferentes actividades económicas sostenibles compatibles con el con el área para evitar y reducir las amenazas que puedan atentar el hábitat contra los anteojos loco el oso andino entonces se reducen se reducen las amenazas pero también se benefician los grupos las poblaciones entonces esa perspectiva yo creo que es la que la podemos plasmar en proyectos en propuestas ¿no? usando todas las herramientas y todos los enfoques que tenemos ¿no? queremos fortalecer y queremos capitalizar para poder tener una mayor notoriedad en este campo gracias muchas gracias a ti señor Marco ahora si me puede responder la pregunta señor Marco ¿me escucha? creo que sí en llamada ahí mencionan el mensaje que está en llamada a ver voy a revisar los mensajes hola hola Tomás disculpa no se preocupe alguna llamada dime Tomás disculpe no se preocupe ¿qué herramientas incluye el sistema de monitoreo para las ANPs y qué incentivos se podría proponer desde la política pública para la generación de corredores biológicos? a ver uno de los grandes temas son los sistemas de monitoreo y solo para plantear en el caso de los sistemas de monitoreo en el Perú se han desarrollado mucha inversión para monitorear y cuando hemos visto en materia de costos el costo de monitoreo era casi igual al costo de la acción de conservación y eso no es posible lo que tenemos que hacer es tratar de hacer que el costo de monitoreo sea relativamente importante pero no puede ser sobre los costos de acción porque si no qué monitoreas si no hay acciones de gestión de vigilancia de restauración de conservación de articulación territorial sobre qué monitoreas pero si es clave monitorear a nivel de procesos resultados y a nivel de impacto a nivel de impacto el Sernan tiene una herramienta muy singular a nivel de América Latina que es una herramienta basada en la matriz de estado de conservación es una herramienta muy importante basada sobre cuatro efectos muy práctica y otra vez me gustó la intervención anterior del compañero mi colega compañero de trabajo en ese sentido el Sernan ha desarrollado muchas de esas herramientas en el sentido de que no es mapa sino es la información que gesta un mapa y sobre eso como interpretas comienzas a interpretar estos mapas entonces el Sernan tiene un sistema de monitoreo basado en las grillas para interpretar efectos y sobre eso planificar en el territorio las mejores acciones desde la instalación de un puesto de vigilancia con esa información un segundo elemento de monitoreo que estamos tomando está considerando el tema de cobertura en este momento el uso de imágenes es relativamente gratuito relativamente fácil tú puedes tener cobertura de vigilancia en muchos sitios con estos sistemas y se necesitan capacidades para hacer eso para limpiar para trabajar y podríamos tener y es evidente que tú decides tener es como que tú tengas en el Parque Nacional Huascarán con imágenes toda la cobertura boscosa de los bosques de polilipisotenuales y cuando veas abajo debajo del bosque no hay vacas y no vas a encontrar ningún recluta entonces un sistema de monitoreo como cobertura vegetal necesita otros elementos que te ayuden a complementar y tener un monitoreo para la integridad ecológica y esa es gran parte del desafío del reto pero eso está asociado a recursos pero sobre todo al rol de la academia el Sernan es una entidad de investigación el Sernan es una entidad de promotor entonces yo creo que hay un rol que tiene que jugar la academia los estudiantes los voluntarios en cómo sumarse a sistemas de monitoreo pero evidentemente que complementen este ejercicio que te he mostrado ¿no? o sea yo puedo decir que está bien conservar los rotos de polilipis en una imagen pero cuando voy por debajo está lleno de vacas y no hay reclutas porque todos los higuelos o las plantas han sido comidas entonces ya hay que comenzar a remirar entonces necesitamos sistemas de monitoreo completos pero otra vez los costos no pueden cambiar el umbral del costo de gestión ahora ¿qué incentivos? uno de los incentivos más importantes que tiene ahora el país es este del programa nacional de conservación de bosques que este año que viene comienza otra vez a tener recursos para incentivar a las comunidades para reducir la tasa de deforestación pero entonces ¿dónde deben ir estos incentivos? uno de los ejercicios a discutir dentro del propio programa de bosques es o del propio ministerio del ambiente es cómo mirar estos incentivos sobre clúster de deforestación ¿sí? no es posible estar haciendo actividades dispersas sino en realidad justamente contar con información asociado a conectividad o a principios de conectividad y sobre eso motivar o incentivar a las comunidades a reducir la tasa de deforestación y por lo tanto hacer estos ejercicios entonces un criterio para la asignación de incentivos para la conservación debería ser la conectividad nosotros en estos momentos tenemos varias herramientas como son acuerdos de conservación que son pactos sociales pero en realidad este pacto social está asociado al propio manejo de su bosque y al propio manejo de su contribución al manejo de la aeropatología y un rol clave en ese propio proceso es los gobiernos regionales las autoridades regionales tienen competencias sobre el territorio claro entonces ¿cómo hacemos para que esto sea sostenible? entonces en estos momentos estamos negociando negociando a la interna cómo es que podemos tener procompites indígenas hay muchos incentivos sociales para el desarrollo pero cómo es que puedes tener tú incentivos tipo procompites o tipo pinipas o tipo agroideas que en vez de tumbarse bosque primario te comiencen a ayudar a desarrollar una cadena productiva como la chiringa en Tuntanaín como lo mostró el compañero que es una intervención de bosque en pie ¿no? el cauche este tajo de ahí sacó el jefe entonces esa figura va a permitirse solo si comenzamos a articular los programas presupuestales en ese proceso de articulación que estaba indicando otra agenda es la agenda de la cooperación ¿no? la cooperación a veces es muy dispersa en el territorio entonces ¿cómo hacemos más efectiva una hectárea de intervención con una hectárea conjunta o con un paquete de hectáreas en un clúster de intervención? entonces esas son un poco de las cosas que estamos tratando de hacer y por último nosotros tenemos este año espero que este año 2021 si este año ojalá que tengamos aunque no creo nosotros tenemos algunos fondos administrados que son fondos fideicomiso y sobre la rentabilidad de estos recursos se generan algunos mecanismos de incentivo por ejemplo el año pasado hemos entregado recursos a comunidades o a emprendimientos locales que gestan conservación en el marco de conectividad asociado a áreas protegidas para conservar sus bosques y desarrollar actividades económicas sostenibles entonces hemos entregado nueve premios bajo un concurso de un plan de negocio esperemos que esto crezca más y podamos tener más incentivos a ese tipo de acciones de conservación pero sobre la base no acciones de desarrollo teniendo como eje la conservación sí perfecto señor marco muchas gracias habiendo terminado ya con las preguntas damos por finalizado el evento sin antes darle la el decano Hilmer va a dar unas palabras para ya dar fin al evento muchas gracias gracias tomás permítame hacer una intervención bastante breve considerando la hora primero agradecer a todos los colegas que nos han acompañado en estos días donde hemos abordado este tema tan interesante para todos nosotros hemos conversado y hemos escuchado presentaciones que han abondado en cómo contribuimos los geógrafos a la gestión y conservación de áreas naturales protegidas como institución como colegio de geógrafos estamos bastante interesados en promover este tipo de espacios que puedan generar discusión y permitan analizar la importancia y desafíos que tenemos como geógrafos en la temática este tema particularmente de mucho interés para mí yo tengo cierta experiencia en la temática he trabajado con una ONG bastante reconocida por muchos años a PECO mi primera experiencia laboral en la temática estuvo vinculada a un tema que justamente está vinculado al análisis espacial específicamente en la elaboración y aprobación del sistema de conservación regional de Amazonas por allá por el 2006 aproximadamente quisiera agradecer especialmente a Catherine Bravo Luciano Cardoso Walteros Canoa que nos acompañaron ayer como ponentes hoy nos acompañaron Víctor Hueltaia Diego Rado y el ingeniero Marco Arenas que tiene mucha experiencia en el CERNAM mi agradecimiento también como ya todos han escuchado las ponencias son sumamente interesantes rescato el valor de la experiencia de todos los colegas en la temática y nos han comentado cómo es que estamos aportando los geógrafos en las diferentes perdón se apagó mi audio decía que decía que hemos escuchado una serie de ponencias un conjunto de ponencias que han permitido saber cómo estamos aportando en las diferentes estrategias de conservación para la gestión integrada del patrimonio hemos escuchado cómo participamos en la gestión de áreas naturales protegidas nacionales a nivel regional en las ACR en las ACP concesiones de conservación concesiones forestales por ejemplo también nos han hecho referencia a la importancia de la zonificación ecológica económica incluido el tema que por cierto a veces no se trata mucho pero es también bastante relevante la prevención de delitos ambientales y el trabajo articulado que se requiere desarrollar con la FEMA la Fiscalía Ambiental yo voy a ir un poquito más allá y mencionar también que en algún momento se tiene que empezar a pensar en cómo se integra el tema de la conservación por ejemplo en otros instrumentos de planificación territorial por ejemplo los planes de acondicionamiento territorial debieran incluir de manera más completa temas de conservación los planes o perdón los planes concertados los planes de desarrollo concertado por ejemplo que en algunos casos solamente mencionan de manera muy general cuando se trata de áreas de nivel o de jerarquía nacional o regional en algunos casos mencionar también y resaltar en realidad el creciente número de colegas que vienen participando en la temática yo recordaba aquí que por el 2000 entre el 2006 2010 eran muy pocos los geógrafos que participaban en la temática y puedo decir que en realidad no superaba el número de cinco geógrafos en nuestro país que trabajaban en la temática y muchos haciendo SIG bueno no muchos sino unos haciendo SIG y otros yendo un poquito más allá haciendo análisis espacial también destacar el trabajo que los jóvenes geógrafos vienen desarrollando desde el voluntariado algunos desde estudiantes otros ya como egresados a través de prácticas profesionales también aquí reconocer que todos empezamos haciendo SIG pero como ya lo han dicho todos los ponentes la esencia de nuestro trabajo está en el análisis espacial y lógicamente cómo podemos implementar esta visión de territorio que tenemos para dar soporte a la toma de decisión porque no en algún momento nosotros también tomar decisiones y complementar con la investigación que tanta falta se hace quiero también destacar rápidamente la juventud de todos nuestros colegas que trabajan en el tema eso es bastante gratificante satisfactorio para nosotros y es algo creo que nos avizora significativos avances en los siguientes años y me refiero a la participación de los geógrafos en la temática es en realidad bastante gratificante ver a tantos jóvenes que están involucrados en un tema tan importante para el desarrollo de nuestro país quisiera también aquí aprovechar rápidamente la importancia del trabajo en redes y en ese sentido quisiera invitar a los jóvenes que nos han acompañado en estos dos días a integrarse al colegio de geógrafos del Perú particularmente me interesaría mucho conformar un comité especializado en el tema de gestión de áreas naturales protegidas yo creo que es una forma de cómo podemos consolidar nuestras redes de trabajo y sobre todo cómo podemos ayudar a fortalecer nuestra posición en el tema trabajando de alguna manera de manera articulada con el respaldo institucional así que dejo abierta la invitación se pueden comunicar conmigo en cualquier momento o con alguien de nuestros colegas del consejo directivo del colegio de geógrafos y yo creo que a través de este de este grupo de este equipo que se pueda conformar podemos tener opinión y podemos también tener una participación más activa en este tema que es sumamente importante para el desarrollo de nuestro país como ya lo mencioné finalmente y un poco por la hora he tenido que correr un poquito agradecer como siempre al consejo directivo del colegio de geógrafos del perú por el apoyo constante agradecer también y de manera muy particular al equipo de geógrafos punto p a Kelly Tomás Leslie Dayana Joel Jimena Andy que han estado trabajando de manera activa desde hace dos meses aproximadamente en la organización de este evento esperamos que haya cubierto sus expectativas y también esperamos que sea el inicio de un trabajo colectivo donde los geógrafos podamos tener como ya lo mencioné también una participación colegiada en estos temas que son de muchísima importancia muchas gracias gracias a todos y Tomás te doy pase para poder cerrar muchas gracias profesor Hilmer sin más que decir agradecer a usted también por la oportunidad de formar parte de este evento personalmente era de mucho interés para mí pensando al inicio cuando me formé en todo este mundo de la conservación pensando que era el único y me doy cuenta de que somos varios y eso personalmente me alegra y me emociona mucho nada Tomás no te escuchamos todo por la presencia en este evento y esperamos verlo creo que Tomás tiene problema con el internet ha sido lamentablemente algo que hemos visto en estos días pero bueno me toca cerrar en todo caso muchísimas gracias a todos por su participación si alguien está interesado en comunicarse con el colegio de geógrafos nos pueden encontrar en nuestras redes sociales página web incluida ahí tienen los datos y estaremos gustosos de atender sus inquietudes muchísimas gracias con todos que tengan buenas noches hasta una próxima oportunidad que les te me 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 me